hola hola bienvenidos a mi canal yo soy maribel y hoy día les traigo otro vídeo de compritas de visitería chicas la verdad es que estas cajas las tengo hace tiempo me enviaron en esta caja todo esto en esta caja san jorge con esta bolsa es una página que se llama miami 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 llevarle algo así entonces pedí todo esto de acá y ahorita les voy a mostrar voy a vaciarlo y les quiero que me demore en chequear y al final resultó que me había saltado un dice y como los cheque todos los que paré por acaso nombre miami miren miami entonces se llama la página es de es una página de de tiktok la verdad es que pedí bastante porque si ven de cómodo ven de cómodo pero la verdad es que ya no me gusta porque como les puedo explicar harces pido me llega no me llega tenía la lista que en que para allá creo que bueno todos quieren eso como yo pido bastantes en los cientos voy a mostrar primero los ganchitos que son los más grandes estos ganchitos no los he pedido para mis hijas llegaron de pedido para mí dónde está ahí está es así miren los precios y veías imposible que se los días pedidos son como cuatro o cinco acumulados iba acumulando acumulando y al final me enviaron todo por olva y esto todo esto me costó 24 soles en olva el envío este es uno este es otro pero es de miren así me ponen su yuma que voy separando este es de de la hello kitty es así está rojo y este es para mí ser igual no pero no esté acá es fucsia este rojo y este son cinco soles cada uno y en el centro esta unidad 7 8 soles y sólo si llevas por mayor o sea una docena te sale a cuatro y ellos me vendieron estos cinco monito compré un grandecito decir ya un fucsia un rojo de ahí pedí este ganchito de acá también este por ejemplo me costó seis no sé si se ve el precio ahí mi hija está costumida están arregladas a veces si les abrigo muchos pudan también ay su plena chicas está está bien feíto porque hace frío hace calor y eso hace que es los cambios de esta forma brusca hace que yo no se enferma pues no hay más los bebés mi suya y por ejemplo desde el miércoles ha empezado a ir al colegio porque había faltado más de una semana chicas y nosotros para el colegio me dije estoy en un estudio particular y miren pagar por las puras miren qué bonito pero a mí me gusta es este con este color como un perlito y estos dos y no más en un perlito y este día está que es así miren qué loco ay está sin enredar ya ay ya ya está eso sí presionas Y esto debió costarme 6 también Porque es largo Y esto de acá me costaron 3.50 Pero yo en el video lo vi pequeñito Chicas, esto lo compré para mis hijas ¿Saben qué? Ahora en el verano Les amaro el cabellito y les voy bañando Y de ahí suelto el cabello O si no les echo el champú Y sujeto el cabellito y después al final De un favor, así lo voy a utilizar Para eso lo utilizo más que nada Porque los veo que son Grandes, no pensé que eran más chiquitos Pero son, miren, miren mis manos, son ganchos grandes Este es para Sujai Y este es para Yuriana No sé qué me echo el dedo que me duele A mí me pasa mucho de la hora de cocinar A la hora de cocinar me lastima Ya me estoy cortando Ya me estoy haciendo algo A ver si se hace mal en la cocina Ya, entonces Estos son secciones ganchitos Que se terminan acá Y que mis hijas Espero no volteen A ver, poquito vienen Y mi Chau, chau Chicas, les cuento Bueno, hay muchas cosas que hablar Pero a veces por estar grabando Ayer yo no me hacía la podología Yo siempre me he hecho podología Porque Se hacen bien, pues no Yo sé que van a decir Ay, tienes plata Córtate Porque mi esposa me dice Córtate el uño Tú misma Me dice Pero yo estaba embarazada Porque ella pues la panza no me dejaba Ahora la panza La tengo grande Pero sí me puedo cortar la uña Pero Es que ellos te cortan más bonito Te sacan todo El podólogo, ¿no? Periculista Si no va A menos que me quiera Pintar la uñita en algo Y mi esposa siempre me dice Pero cortate el uño Yo no sé O sea, tan descuidaba Estas dos chicas Que yo Me recuerdo Que la última vez Que fui al podólogo Fue en diciembre O el mes O los meses han pasado Así, no sé Eso paro tomando cada rato Porque No sé Siento que me Me levanta Pese a que yo nunca he creído En estos energizantes Ni nada Sí me siento Como que me despierta Ya rico He estado sola Aunque ya debo dejar de tomar Y mi plantita Se me está muriendo Chicas, miren Yo he cometido el horror De volar Y la puntita que se secaba Ya bueno ¿Qué les estaba diciendo? Y ya bueno Como no estaba yendo Hace Mucho tiempo Estas pulseras Vamos a empezar Con a mí A veritas Hay anillos acá Sí No Dije Dijes anillos Esto ¿Cuánto les vamos a empezar? Por lo que he separado Así Todo para chequearlo Entonces chicas Como yo Estaba así No iba al podólogo Y yo recuerdo En diciembre Fue al podólogo La última vez No me acuerdo otra fecha De verdad Porque me acuerdo Que fui un venezolano Que no me gustó para nada De ahí Me corté una vez Era ahí Y no más Porque a mí la uña No me crece mucho Y desde que salí embarazada Me salió hongos En una uña Estuve un tratamiento Y yo recuerdo Todos los sábados Y yo me gastaba No sé cuánto Semanal Y nada Me inyectaron 12 veces Chicas El fluconazol Entre la uña Y el eso Para recuperar Esa uña Que por mi embarazo Me ocasionó El hongo Por la debilidad Y nada Ya lo dejé El diablo Ya Me cansé De gastar plata Porque me había gastado Más de mil y tanto Yendo al podólogo Así Semanal Semanal Allá en el centro Incluso hice un video De mi tiktok Me acuerdo Nada Entonces Me descuidé Y ayer Ya sentía que el pie Me dolía Ya sentía que me dolía Hace tiempo En casenes En casones Y ayer dije ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tenía que ir a Amarra A hacer unos trámites Porque como les comenté Estamos en una venta De algo con mis hermanos Y tenía que ir A la municipalidad A la editorial A recoger una constancia Y me bajé en Amarra Y dije Por acá hay que ver Podólogo Porque me dijeron Que por Gama había La galería Gama Y fui A Gama Y encontré uno Había una chica Que cobrara 35 Pero yo Soy desconfiada Porque a veces Tú no sabes Si te van a hacer bien O mal Que se yo Y le pregunté Le dije No, a mí antes Me inyectaban para los hongos Una cosa en la uña Así que Me miro con una cara extrañada ¿No sabes qué era? Le digo así No, ¿qué será? O sea Yo dije Uy, esta es mala Porque ni siquiera sabe Que existe el frucanazol La termina fina O sea ¿Cómo no vas a ver Una podóloga eso? Entonces dije No Pese a que ella cobraba ¿Sabes cuánto? 35 Me fui a la otra Y ella sí me contestó Y ya dije ¿Con quién me quedo? Por lo menos sabe ¿Y para qué? O sea No me hizo mal Pero chicas Me quedé Les juro que me hizo gritar Como nunca he gritado Yo sí que soy miserable Chicas Porque Me dijo ¿Quieres este Anestesia? Si quieres Se paga anestesia Y me va a poner anestesia Y me vas a ir cobrando más No Aguanto Y aguante Porque yo soy bien resistente Al dolor Chicas A todo tipo de dolor Creo yo Aunque Aunque bueno No he experimentado Todos los dolores ¿No? El oído es horrible Más que el embarazo Incluso Chicas El oído duele Terrible Y bueno Entonces Al final Ella me dijo 40 Que me iba a cobrar Y al final Para que Si sentí que me sacó bien La uña Pero la parte del callito Eso no lo hizo tan bien Siempre hay cosas que no ¿No? Entonces ya Bueno Le dije 40 Y cuando terminó me dijo de 60 Y yo le digo ¿Pero por qué? Porque lo que te he hecho Es trabajoso Y cuando hay uñeros Se cobran más Ah Es un maquillo Yo le dije ¿Pero cómo es posible? ¿Por qué tú no me dices Antes de? ¿Sabes qué? Te voy a cobrar algo más Eso es un contrato Le dije Yo contraté contigo Un servicio de 40 Y tú no puedes decir Ahora que 60 Ay Dios A mí que no me gusta Entrar en un En un En un debate Yo le digo Me hace recordar A un chico Es que me pasó Una vez también Que fui al A que me Cuando trabajaba Por una universidad Que me lustraran El zapato Así lo conté En un video también Y el chico me dijo Tres soles Creo o algo así Ya Lustrada Y al final Me salió cobrando Como 10 soles Yo le dije ¿Qué? Por lustrar un zapato O sea casi me voy Para atrás Yo le dije No te voy a pagar 10 soles Alcance sus 3 soles Y me fui felizmente Tenía sencillo Siempre van a tener sencillo Y le dije No pero te he echado esto Le dije no fastidio Porque miren Me lustraba Me decía Te echo grasa Acá te lo En esto te lo pinto Acá hay un no sé qué Ya le decía Y todo eso Él me fue sumando Sumando 10 soles No te pases Después tenía una viveza Entonces creo que 2 soles estaba El lustrado Yo le di 3 Por su pintura y punto Entonces Lo mismo sentí Hace rato Chicas Siempre hay que tener cuidado Una vez me pasó Que yo le dije Señora Deme una vacía Me moría de sed Lo tomé Y le dije ¿Cuánto es señora? 5 soles ¿Qué? Le dije Esta vacía Cuesta 2 soles No yo lo vendo 5 5 está Yo lo había tomado Bueno en ese caso Si pagué callada Pero le dije Es una víbora Le dije ¿Por qué? Porque contraté el servicio Sin saber las Las condiciones O sea ¿Cuánto vendía la gaseosa? Entonces siempre tengan cuidado Chicas ¿No? Oye Me estás conando 40 Y no me sabrás Que mañana Mañana eso Preferible Porque ahora te llevas Un mal momento Pero Pero a la señora Igual se vengó Porque me jaló Con una fuerza Que les juro Que yo salí así Coja Coja Y hasta ahorita Estoy con pastillas Para la infección Para todo Porque Fue horrible Grité Más que mi embarazo Creo Y este anillo Que es un anillo Bien largo Pero es Este Esto es como le llaman Regulables Porque no Miren Me entro hasta ahí Es cuestión de Y me gusta Porque miren Tiene cuatro corazones Papá No Papá está meme No lo levantes Hijita Deja que papá descanse Mi esposo Se ha escapado No mejor no digo Pobrecito Se escapó Ya saben de dónde A estas horas Debería estar haciendo eso Sino que tenía Una supervisión De una obra Cerca Por acá A la casa Ay Esto no se abre Y vino Por acá un rato Con recostarse Porque Estaba cansado El pobre Y Y ahorita Está haciendo meme Yo estoy grabando Son las cuatro A la tarde Chicas Estos son Dijes Ahora vamos a empezar Con anillos primero Dijes 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 Este es anillo Esto es todo Lo que pedí De esa página Este anillo Miren Que es así Pero Pero Es este Lo que me gusta Es que es un trébol Ay Bien para Es un trébol así Miren Están de moda Este diseñito Este trébol Tantos aretes Pido Chicas Que Ay Este es un tijero No diría Ay Ahí viene mi hija Y todo chiquito Se va a chorear Toda mi joya Ahorita He abierto Una caja De joyas De anillos Que estoy hablando No sé Qué número De caja Es Esta es la letra M Tipo Chunky Es este ¿Cómo se llaman Estos? Es Ajustable Ahí está La M Esta de acá No la puedo abrir Yuriana ¿Qué haces sobándote ahí? Ay Mi hija está Pero Yo las peino Chicas Si ustedes lo ven A mi hijita Parece una pirañita De la calle No sé qué hace Le peino Y yo le corté Su cabellito Y rápido Crece Ay No lo puedo abrir De verdad No será mi esposo Que lo abra No lo puedo abrir Está aquí Duro Y rápido Le crece el cabello Rapidito Esta niña Y andan como una pirañita Y yo las peino O sea No es que no les peino Y en la mañana Levantan Le cambiense pijama Les lavo los dientes Y les peino Y andan así De ahí puesto Champudas Este es un Corazón amarillo Es de la Es de Chupín Yin Yin Que es la piedita La mejorcita calidad Que tiene ¿Sí? Y Ay velitas Tanto que decir Tanto que comentar Sobre muchas cosas Pero a veces Ay miren Qué bonito Está bien bonito Esto Y me queda suelto Debe ser No tenía talla Acá solo ponen mi nombre No ponen el precio Deberían ponerlo Porque no Ah miren Es regulable Pero es un regulable Bien loco Miren Tiene así Que se va metiendo Entrando No sé si se A ver A ver Vamos a ver Para que lo puedan ver No sé si ahí Ahí se puede apreciar A ver Ay Dios Ahí no sé Ay también Miren 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 Se da vuelta O sea No es así como este Que se queda así abierto Miren Este queda así abierto Feo ¿No? Miren Así ¿Ven? Mamá Este no Este no Qué bonito No había visto Un regulable así Qué tan lindo Me gustó Y Hijita Nada de lo que ves A ti te gusta Juliana Eres una niña ¿Eres una niña de verdad Que no sé? O sea Tu novio no te va a gustar Lo vas a cambiar No es que Chicas Yo pongo una cosa No este no No este no Se aburre de todo Es bien ¿Cuál es el término? Se me ha ido Esas personas que Que cambian de gusto rápido Miren Este también está bonito Este trébol No es igual a esto Por si acaso Ay Yo no sé en dónde enfoco Ya Yo de verdad Estoy enfocando mal Voy a poner más para acá Ya sí Juliana ¿Qué me está? Cuídate Ay Mi hija un día se va Ah no sé qué hacer El perro me hace correr Al hospital Y estoy sola yo Otros días No hoy está mi esposo Es que se trepa el sillón Y se para en el filo Como que la vida le apesta Algo así Y este de acá Miren Este me gustó Es un anillo Ojo turco Y como yo ando Con mi pitita roja Miren Ando con mi pitita roja Que ya está todo vieja Y yo tengo Mi esto de plata Que me han dado Va a ser Pero esto es Un tamaño Chicas No me entra En el dedo Miren No me entra Ahí me llega Acá me pondré Recién me percató Que no me queda Pensé que era Regulable Pero es chiquito No se abre Ah sí se abre Ah sí se abre Chicas Sí se abre Sí se abre Sí se abre Sí 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 se abre Porque esta página Vende más así Vende cantidad ya Y vende cómodo Pero no Sí 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 se abre Ya está Este de acá Quiero abrirlo Y no puedo No me gusta 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 Mira por eso Sí que me lo abre De ahí Esto lo saqué De acá Y no me ponen Precio Y este de acá Que no sé Qué código Han puesto ahí Esto de acá Que es Es así Miren Un anillo Luna Luna y estrella Luna y estrella Ya Y Este anillo Que es igual a este Yo todo lo que se me duplica Chicas Lo vendo Miren Bueno Lo vendo es un decir Lo vendo a mi hermana A mi hermana Le digo ¿Qué eres? Y ella me compra Y estos anillos De acá Que por esto Chicas Esto fue lo primero Que yo pedí Por estos anillos Yo llegué Y eso incluso Ya se pasó de moda El anillo Y recién me enviaron Mi caja Porque acumulé Acumulé Bastante No es que una sola pedí Esto es en varias fechas No sé desde qué mes Este es un rosado Miren Este es un Un este Es un dorado Con Cristal Y este Es un lila Y ya Estos Son anillos Son anillos Y mis anillos Chicas Los estoy poniendo En esta caja Porque ya no tengo Nomás donde poner anillos A veces compro galletas Y cositas así Para poner Para ponerlos así Miren Estos son mis anillos Los últimos Los últimos Que me han comprado Los diferentes Que les Todos estos Estos los he mostrado Chicas Para que vean Que están acá Miren Estas bolitas Se los compré Estos se los mostré Hace poco Estos de algo bonito Esto Esto miren Todo esto Esto es chupín Chicas Chupín 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 Yo pego de chupín No más Esta Mira mariposita Que es súper chiquita Comparación de este Este es de chupín Esta mariposita Si no es chupín Es de otra marca Creo Este arete Lo dejé acá Porque es juego De un anillo Que ya se perdió Ah ya es este Es juego de este anillo Por eso está acá Con el anillo Este corazón Todo esto Se los he mostrado Elita Ya se los mostré Y ahora lo único Que voy a hacer Es agregar estos anillos De ahí los voy a seleccionar Y los voy Yo siempre los voy a separar Ya Sección anillos Bueno Los últimos Que me he comprado Y ahora chicas Les muestro Los dijes Aquí voy a Voy a llenar Toda esta Más chiquita Chicas Ay Que quiero hablarles Quiero leerles Estas tantas cosas Ay Que a veces Ya hasta me olvido Que decir Me quedé muda Este es un dije De la luna La verdad que no sé Por qué lo pedí Pero Ahí lo pedí Una lunita No me gustó mucho Pero bueno Lo pedí A veces pasa Que te piden Ocho soles Dice Ojo En algunos Mira me han puesto Precio En algunos Este es dije De una niña Y pedí dos Porque como tengo Dos niñas He pedido Dos dijes Estos tú Les puedes poner Yo las pongo En mis pulseras En un collar En lo que tú quieras En una puñera En una pulsera Tipo Pandora En una puñera Firme Rígida O en un collarcito Son dos niñitas Insulinita Me gustó Ocho soles Cada uno Me costó Ese dije Este dije Que es una rosa Miren Me pasa Que a veces Repito De pedido Porque en mi cuenta Me acuerdo De qué es lo que tengo Es una rosita Miren Me gustó Ven Es un ligero Una rosita Rosé Es color rosé O sea De tono rosé Este es Un corazoncito Un corazoncito Bomba Que no sabía Que lo tenía Chicas Miren No sabía Que lo tenía Esto Es una perlita Nada más Esto le he pedido Para mis pulseras Sobre todo Porque son chiquitas Para la pulsera Está bien Porque yo En los collares Yo sé Que saben Que yo soy Tipo una viveta Así que me encanta Que me brille Que me cuelgue Estar como el inca Y manco capa Que con todo mi joven Así me gusta estar Un día me van a jalar el cuello Justo estaba Ay ay Ya me acordé Que quería comentarles Miren esto Qué bonito Es la M Estos Casi todos estos Son para mis pulseras Porque son chiquititas Son dijes Miren Miren mi dedo Chiquititos son Entonces Bien Las pulseritas Lo pones Como si fuera Pandora Lo sacas y lo pones Por ejemplo Este también Pero este sí Por ejemplo Es más grandecito Esto no va para una pulsera Esto más es para Para un collar Porque es grandecito Esto lo voy a dejar acá ¿Saben por qué chicas? Porque es liso Y cuando es liso Tienes que tener mucho cuidado Cuando tú tienes una joyita Que es muy lisa Tenlo en bolsita Porque si Se choca con algo Otra piedrita O algo Se raya Al igual que mi corazón Este de acá También voy a poner Mi corazón Porque también es liso Voy a poner acá Ya chicas Yo cuando las joyitas Son muy lisas Las dejo en su bolsita Porque Si no se Se hace Ay Si no se raya Me pienso que se queden En su bolsita Pero se me van a rayar Y esta Que me costó Ocho también Por lo que veo Se dice ahí Y esto es Un dije Es un corazoncito Me encanta El color silver Pero casi todo el mundo Vende más de esto Ya Todos estos son dijes Son pocos dijes Los que pedí Ya Ahora vamos a poner Mi hija Dejó su biberuanca Ay otra vez Vamos a hacer pipí Ay Me paro Me tiré en el baño Nomás lavándolo así Ah va a ser popó Perdón No pipí Sino popó Ay Dios Las chicas no quieren Escuchar eso Velita Velita Me gustaría Tener mi otro celular libre Porque les juro que yo Ahora cuando cocino Cuando cocino Estoy cocinando Y estoy viendo Este Estoy viendo Los tiktok Las noticias Porque te enteras ¿No? Hay Hay sitios y sitios Que ustedes tienen que saber Escuchar Justo una velita Escribió un mensaje Diciendo Miren esta desgracia La paradina Ojo Yo no defiendo nada A Dina No me cae Nunca me va a caer Me parece que es una persona Convenida Pero algo que yo He sacado cuenta De esta señora Es que Como dicen Todo lo que en esta vida Se hace Se paga Y así como tú juzgas Serás juzgado Y ella pues siempre insultó A Fujimori Y le dijo A veces Y repetía todo Lo que esta gente repite ¿No? Entonces Ella Cuando asumió el poder No sé por qué motivo Sinceramente Porque es de la plancha De 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 Este señor Castillo Pero hubo una parte O una ala De la izquierda Recalcintrante Que no la quiso Y organizó Estas marchas Estos No sé si ustedes se acuerdan Que pasó Cuando ella asumió el poder Y se le acusó De genocida Y no sé qué Entonces Ella está recibiendo Para mí Algo de su propia medicina Ella Juzgó Hizo Y ahora le está pasando lo mismo Entonces yo Imagino Y pienso Miren qué bonito Ah es con imán Miren chicas Es un imán Se pega El sol y la luna Qué lindo Es un imán Ay está bien hermoso Chicas Bien hermoso está Pero es muy larga La cadena Para mi gusto Ya bueno Y lo puedes usar Solo La luna O con el sol Pero yo prefiero Creo que los dos ¿No? Sobrado con las dos cadenas La entrelazas O pues hay cadenas Que son Duos O sea Combinadas Está bien Está bonito Me gusta ¿Y ahí qué les está diciendo? Entonces Así como tú Digo serás juzgado Y yo creo que ella Ha recibido eso ¿No? Y por eso es que Cuando salió el fallo Que es lo único Que creo yo Algo bueno hizo Del tribunal Constitucional Ella lo acató Y cuando vinieron Estos defensores De los terroristas Porque Chicos Investiguen Verifiquen Vean por favor La corte internacional De derechos humanos San José Solo se dedica A defender a terroristas A nadie más A terroristas A comunistas Esquerristas A nadie más Si realmente Hablara por los derechos humanos Ya estaría yendo a Venezuela Estaría interviniendo Venezuela Estaría interviniendo Colombia Bolivia Miren todo lo que está pasando Con estos países Donde alguna vez Hubo un comunista Descerebrado Que dijo Ay privatizaron todo Vendieron Miren como están Gracias a Dios Argentina Ha llegado mi ley Y ojalá Ojalá Pueda avanzar En ese país Y no lo fastidien ¿No? Entonces Lo único de bueno Que hizo esta señora Es no hacer caso A la corte interamericana Y enviar a sus hogares Y decirle Pero es independiente Y no No tiene esa injerencia Porque sinceramente Ellos estaban Estrometiendo De una forma Bien descarada Y hay gente Que piensa Que ellos tienen Esa capacidad Y no lo tienen Legalmente No lo tienen El Perú Ha firmado pactos Y protocolos Pero también En cualquier momento Se pudo retirar Y ya Ahí queda Al final Estos no Protegen a la humanidad Solo protegen A los que A los que son De su De su Ideología ¿No? A ellos se protegen Y me parece que Esta es una garantía Plana Como colita De ratón A veces Yo creo que Al final Esta señora Recibió Como les dije Algo De su propia Medicina Y es por eso Es por eso Que No hizo caso Incluso Como comenté Ayer En mi canal Le pido Perdón Al presidente Creo yo Imagino Intuyo Dentro de sí Por cómo Lo ha juzgado Y ahora Que es presidente Sabe Que no es fácil Ser presidente Porque la gente Porque la gente Pues para criticar Son números uno Pero a ver Tú entra Y haz un Buen gobierno Nos hubieras mandado Al diablo Ya hace rato Y esto También es parecido Pero es de De otra forma Y es este Silver Es plateado Este collarcito Que está suelto Es un collarcito Así Y es así De estos Que están de moda Como le llaman Desestresantes Que también está bonito Está bonito Y es una página cómoda Chicos Bueno Tienes que saber Comprar Porque hay cositas Que son cómodas Otras no Tienes que saber Escoger Cuando comprar Cuando Este es un Este es un Uno Este Entorchada Se llama Perdón Entorchada De cuánto será esto De 60 Es de 60 Porque no es de 45 Es larga Mamá Ay Dios Ya vino mi hija Ay chicas No saben la injusticia Que he hecho hoy día Con mi hija Ay mi amor Ahorita te voy a entrar El juguetito ya Lo que pasa es que yo Esto está en este celular Yo recogí a mi hija Del nido La traje Ay hija Mi pie Mi amor Mi pie de pie De mamá Está mal Ay Una rosa Casi me muero Papá Papá Está haciendo meme Un ratito chicas Yo voy a Ay chicas disculpen Tenía que tener a mi hija Y aproveché En traer esta cajita Para ir llenando Ahí esto Esto Porque mi hija Ya está este Queriendo Llevarse mis cosas Ya Ah ya les cuento Entonces Y mi suyai A la hora que yo le traje Ella siempre Me pide la llave Me pide A veces Compro Alguna fruta Palca Así Aprovecho que salgo Corriendo a recogerla Y compro algo ¿No? Porque paso por el mercado De mi casa Entonces este Ella siempre me pide Pero vino calladita No me dijo nada Estaba tranquila Sentada en su coche Porque yo la llevo Y traigo en coche Y cuando Uy Me parece que Ay a casa Y cuando Bajo del coche Y ya para subir Al edificio Donde vivo Ella me saca De su bolsillo Un juguete Y yo le digo Suyai Te has traído El juguete del colegio Porque en el colegio Como es nido Hay juguetes Y cositas ¿No? Pero que son del colegio Y me mira Yo digo Ay yo me molesté Suyai Eso no se trae Llegó a la Entré a la casa Y le llamé la atención Le grité Le dije No le pedí a mi hija No Solo le llamé la atención Dije que eso no se hacía Y le mandé un video A la directora Le dije Mire directora Ya me dio calor Yo soy así Media loca Tengo frío Tengo calor Tengo menos pausa Y ya debe ser Por la edad que tengo Entonces le dije Mire la directora Mire Mi hija Ha traído esto Mil disculpas No me gusta que haya hecho eso Le voy a agradecer Que Que le corrijan El día lunes que va Que le digan también Que no se lleva Que Que le hagan ¿No? También Y que se lo está Colocando en la mochila Porque en su mochila Lleva su ropa de mood Y cositas siempre Y Y la directora Me mandó un audio Esta es una entorchada Delgada Esta me costó 8 soles Entorchada Delgada Y la directora Me mandó un audio Y me dice Este Disculpe Señora Fuentes Este Me olvidé decirle Que yo le he regalado Ese juguete A su gag Sino que ese juguete Estaba rotito Y como estaba rotito Y ella estaba jugando Se lo regalé Y me dijo Y yo Yo gritándole a mi pobre hija Porque pensé Que se había agarrado Eso Pues no Y ella Me tranquilizó Me tranquilizó Que mi hija No se lo haya traído Así calladito Sino que Es porque se lo han dado Porque la verdad Es que uno siempre Quiere criar De la mejor manera Con valores A nuestros hijos Pero una cosa es casa Y otra cosa es la calle Y es todo Un conglomerado Chicas En casa te enseñan En el colegio Te enseñan Y los amigos También Influyen mucho En En nuestros hijos Es por eso Es tan importante Que Que no seamos egoístas De decir Ah no Solo mi familia Y punto Porque tu hijo Va a salir Se va a relacionar Y va a formar parte De la sociedad Mira este corazoncito Me gustó Me gustó mucho El corazoncito Así Es chiquitito Me hubiera gustado Que se amajarán De un corazón Así como Como a mi me gusta Cuando le digo Como linca Algo así Y ya me quedé Más tranquila Que mi hija No haya No se haya traído Eso Y si No que se lo haya Regalado ¿Ya te vas a ir? Entonces Este Un ratito Chicas Voy a hacer una pausa Ay chicas Disculpen Mi esposo Se fue a trabajar Porque Tenía que estar A las 6 Cuando venga Un técnico Para rolar Una máquina Que se ha malgrado Pero bueno ¿Qué les estaba diciendo? Ay no me acuerdo Que les decía Chicos Porque ha pasado Buen rato De lo que De lo que grabé Y lo puse en pausa Miren Este es un collar Con un aretito La pulsera Lo tengo Por eso lo pedí La pulsera Lo pedí En otra página Recuerdo O al menos Que le hace juego Me recuerdo Está bonito Pero Ah miren Es así Es este Graduable Me gusta Interesante Y se ve fácil De hacer Chicas Hasta el arete Se ve fácil De hacer Y esto No me acuerdo Ah Acá está el precio Miren 15 Ay no está 15 soles 15 soles Me costó Hijita Ya pues Mi amor Me voy a molestar Y vas a ver Me voy a olvidar De mi amor Y esto Es un set Que me gustó Por el color Porque es azulino Y por lo general Este colorcito No es tan común Eh Y lo quiero Para combinar Con ropa Pero es correntito Esto no es chupín Este es acero Dicen No son correntitos Estos de acá Son correntitos No es chupín ¿Qué quieres mi amor? Un ratito ¿Moco? Un ratito No me acuerdo Que les está Suena Fuerte Fuerte Ya no Si lloras Se va a bajar Moquito Tiene papá Va a venir ahorita Entonces Ay ¿Qué les decía? No me acuerdo Que estaba grabando Chicas No me acuerdo Que estaba diciendo Cuando interrumpí el video Solo me acuerdo Que mi esposo salió Y corté el video Porque Le pregunté Si iba a ir Me faltan dos bolsitas Para acabar Esta página Pero voy a hacer Pulseras Mejor Porque Pulseras es Bastante Pulseras es lo que más He pedido En esta página Espero que no voy a acabar Ya es bastante ¿Qué mi amor? ¿Qué quieres? Hija mía Anda para allá Y hacer algo Dibuja Pinta Juega No sé Hija Deja estar mirando acá Su hermano está jugando tranquila Y está acá Dando la paciencia Entonces una pulsera Silver Quiero sacar esto de acá Pero voy a un ratito Chicas Voy a traer este Un piquete Esta bolsa La voy a necesitar Porque quiero meter ahí Un ratito Chicas No sé ¿Qué les estaba comentando? Que ya no me acuerdo Permiso Permiso Ah Esto me costó 16 Uy Qué bonito Haz una araña Hija A ver con tus imanes No me acuerdo Que les comentaba Chicas Algo de política Creo Me acuerdo Que les estaba hablando De Lina Y les dije Que ella recibe Su propia medicina Y yo no me acuerdo De ahí les conté De mi hija De que La acusé Casi la Pensé que Que ella Se había traído Algo de forma Indebida Pero la mis Ya te voy a prestar Chicas Miren esto Ya Les voy a dar Esta misa Ya juega con su Dinacho Es una pulserita Que tiene escarcha Es como un plastiquito Y tiene escarcha Está bien feita Bien feita Le voy a dar A mi hija Toma Ya anda Ya está Ya es feliz Feliz Adornando a su Dinacho A su dinosaurio Lo trae A su dinosaurio Para ver Como queda Hija Lo mariconea A su pobre dinosaurio Le pone Lo viste Le pone joyas No es para ella Es para su dinosaurio Y No me acuerdo Que más les estaba diciendo Aparte de eso Chicas Ah También les estuve comentando De que una velita Puso un video Chicas Siempre tengan cuidado Que ven Porque la gente Y esa velita Dijo pues Que Dina Era una tal por cual Que no sé Por los incendios Que está sucediendo Lamentablemente En toda Sudamérica Miren que lindo Chicas Yo Creo que a veces Las personas No entienden Que ese incendio No es que va a afectar A las generaciones futuras Nos va a afectar A nosotros Porque está contaminando El medio ambiente Porque está matando Animales Está matando El pulmón Por el cual respiramos Que son las plantas Están generando Pérdidas En muchos En muchas siembras Que se ha dado Entonces seguro Seguro ya va a subir La papa De hecho que ahora Nosotros vamos a ver Los daños colaterales Y obviamente Que nuestros hijos Y el futuro Peor Si las cosas Continúan como están Entonces eso a veces No entiende Pero también Hay que entender Yo no sé Yo no sé por qué La gente Marcha Que el gobierno Hay cosas Que el gobierno Puede hacer Y hay cosas Que tampoco Ya no es posible Es que no querramos Siempre echarle La responsabilidad Solo a alguien Hay cosas Que la naturaleza Nos manda Y que ante ellos Nada se puede hacer No hay forma De evitar Un terremoto Un temblor Una inundación No hay forma Chicas Los que ocasionamos Eso somos nosotros Nosotros lo ocasionamos Y bueno Ella vio un video En el cual Pues decían Esto lo voy a botar Porque lo han pintado Bien feo En el cual decían El Ina era Estaba Ay que hermoso El Ina Así quedó El Ina Chicas Miren Ya Ya Suficiente Anda Anda Juega Con tu Ina Y su pulsera No me lleves Mi chupín A ponerle A tu Ina Entonces Chicas A su dinosaurio Le dice Ina Entonces Yo creo Que Que hay que Ser más conscientes Que nosotros También somos Muy responsables De todo lo que Sucede Cuando nosotros Por ejemplo Estas cosas Chicas Estas cosas Dañan el medio ambiente A mi me da pena Ver todo esto Que se pierre Pero que podemos hacer Si la gente Incluida yo De repente Por comodidad Ahora Compramos cosas Que son Para usar Y botar Y que se yo Y que eso Es lo que Nosotros Tenemos que cambiar Como por ejemplo Con las bolsas Yo por ejemplo Todas las bolsas Que a mi me dan Chicas Yo las reciclo Si me vienen Sucias del mercado Yo las lavo Y lo vuelvo Usar para mi Para mi basura Miren esta pulserita 15 soles Me costó Está bonita Es un corazoncito Entonces Somos nosotros Muy responsables De todo lo que Está sucediendo No hay que echarle culpa Solo al gobierno Es que eso Nos encanta Pero bueno El tema estaba De que este Este video Hablaba un chico Un chico Que ya lo he escuchado Varias veces Porque en el tiktok Pasa siempre De todos los videos Y este chico Habla sandes y media Sandes y media Dice Porque tiene boca ya Y se apoyaba En epicentro Que es un ONG De los De los zurdos De los caviares Diría yo Más que zurdos Porque ser caviar Ser zurdo Ser comunista Ser comunista Recalcitrante O Este O progresista Es distinto No sé por qué Le andan colocando Siempre nombres Y variantes Pero Pero se diferencian Por algo Entonces Este Este hombre Miente Miente Como para lavar el cerebro Y que la gente Que es lo que ocasionó Porque Mi velita dijo Miren lo que ha hecho Esta desgraciada Está vendiendo Porque Él dice No Si mientras que sucede El estado Esta que vende La zona O sea Y la gente Le cree Es que la gente Que desconoce Escucha y cree Chicos Lo que quiero decirle Chicas Perdón Tengan mucho cuidado Con lo que consumen Tengan mucho cuidado Porque hoy en día Porque hoy en día El que tiene una red social E incluso Los periodistas Dicen Cada sendencia Cada rato Escucho que dicen El genocida El dictador Sentenciado por Les humanidad Y yo digo ¿Dónde está Keiko? ¿Dónde está Keiko? Que no les pone Una demanda A esas personas Y le digan A ver ¿Dónde fue El sentenciado Por les humanidad? ¿No? ¿Dónde? Hace poco Hay un político Que es conocido Ay, su nombre No me acuerdo Era independiente Que siempre decía Luchas contra el cerrón Columba 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 No me acuerdo Su apellido Él le puso una denuncia A un periodista También Que es súper Súper recalcitrante No creo que sea senderista Pero es un caviarón Es un caviarón Es porque Donde a él lo pongan Él se acomoda Por ejemplo Ahorita La Rosa María Palacio Es así Se pasó Es sinvergüenza ¿No? Habló tanto Y me muere Y ahora no Pero sí Hay que reconocer Que no fue así Ahora tiene memoria Ahora se acuerda Hay que ser bien desgraciadas Digo yo Ay, la gente Digo Todo Cae por su propio peso La historia Al final Todo pone en su sitio De verdad Yo la escucho Y digo No lo puedo creer Esta que tanto despotricó Habló Son cero y media Ahora sí se acuerda De las cosas Ahora sí Pensándolo bien No era así ¿No? Ella incluso Que trabajó En su Pero bueno Hace la gente Y este Este señor Que es político Que les digo No me acuerdo Su nombre Chicas Voy a buscar Este Su referencia Le puso una demanda A este periodista Que es de N Es un flaquito Que Me olvido los nombres Yo soy pésima Con los nombres Si me hacen recordar Me acuerdo ¿Por qué? Porque había dicho Que Fujimori No sé si ustedes Por ahí lo han visto A ver si Por ahí alguna se acuerda Este Llevaba en su avión Kilos y kilos De droga Que el avión presidencial Era un Un abastecedor De droga Un poco más Lo afirmó Porque incluso En Beto Ortiz Pasa el video De Canal N Cuando él dice Sí Pero todos sabíamos Que él llevaba Llevaban kilos y kilos O sea ¿Cómo lo afirmaba? O sea Sin ninguna prueba Sin ningún sustento Sin ningún proceso judicial Sin ningún expediente Imagínate La gente que escucha ahí Ah Es un delincuente Robó Lingotes O sea Repiten Porque en fin Como monitos Entonces Él Ha sido procesado Por este señor Este político No me acuerdo su nombre Y ha ganado El proceso judicial Y ha tenido Perdón, perdón Fue querellado Y le llegó Obviamente la demanda Y para él Evitar eso Porque es un caviar Que un caviar Es uno que se acomoda Estuvo trabajando Con Vizcarra En la prensa De gobierno Un flaquito Que habló El nombre de él No me acuerdo Su nombre Es conocido Trabajan en él Entonces Él ¿Qué hizo Para librarse Del proceso judicial? Se retractó Dijo Bueno Este Y también pasó Esa parte Beto Ortiz Lo pasó Donde él dice Bueno Me ha llegado Una carta notarial O se me va a iniciar Un proceso A menos A menos que no me retracten Entonces por ello Debo decir Que se me ha entendido Mal Se me ha interpretado Mal En ningún momento Hemos afirmado eso Dejando en claro Que no es así Y punto Eso fue su retractación Y Beto Ortiz Le pone el video Donde él afirmaba De forma temeraria Sin vergüenza De que Fujimori Llevaba drogas En el avión presidencial Entonces esa clase De gente Es la que abunda En los medios de prensa Como la Juliana Oxenford Por ejemplo Y que la gente Le cree Cuando esta gente No es idónea de nada Cuando esta Por ejemplo Juliana Oxenford Su esposo Cuánto dinero Hecho en época De pandemia Con Vizcarra En contratos Que les han sacado Y que ella dice Que su esposo No tiene derecho A trabajar Que porque ella es periodista Él no puede trabajar Está bien Puede trabajar Pero Recuerda que Él es periodista Entonces pierde su objetividad Si el estado Le estábamos a comer A tu esposo Si fueran otros Ahí se hablaría ella Mira mamá ¿Qué dice? Mamá Eres Única Es una pulserita Que yo solita Me he comprado Para darme porros Esto no es Este Shupin Por si acaso Por eso es que vienen así ¿No? Esto me costó No sé si cinco Cinco soles Creo Porque esto Acá dice Yusuyuma Esto debe ser cinco soles Entonces chicas Esta gente Y cuando Esta velita Me envió Ese reportaje Yo lo leí Lo escuché Autentamente Y le di mi opinión Le dije Le dije ¿Por qué? ¿En qué se le sabe? ¿En qué va? ¿Sabe? Que estaba mintiendo El estado no vende Es imposible que venda El estado da en concesión Y cuando da en concesión El pueblo gana ¿Saben por qué? Porque pagan impuestos Pagan derecho Pagan regalía Pagan muchas cosas Y hay diferentes tipos De concesión Hay empresas que pagan Solo por hacer exploración Quiere decir Sospecho que acá Hay mineral Que acá hay gas Que acá hay oro Que acá hay plata Que acá hay zinc Que acá hay cobre Mamá, mamá, mía Ay, qué hermoso Mi hija mía Es una médica Ya mi amor Gracias Entonces sospecho Voy a invertir Entonces ellos traen su dinero Invierten Buscan Hacen todo eso Por eso se llama Concesión de exploración Si encuentran algo A buena hora por ellos Porque su inversión Habrá valido la pena Pero encuentran O no encuentran El estado ya está ganando Porque se le paga al estado No se le regaló territorio Se le dio el espacio Para que hicieran una búsqueda Si encuentran algo Van a tener que hacer otra concesión Que se llama concesión De explotación Pero hay gente Que no sabe nada De estas cosas Y se mete a hablar Y yo digo Dios mío Dios mío De verdad No les creas A estas personas Ten mucho cuidado Que se cayó Algo sonó en la cocina Ten mucho cuidado Porque a veces Uno peca al inocente Y hacer daño A las personas Chicas Es un pecado muy grande Todo en esta vida paga Ten mucho cuidado Cuando tú hablas De una persona Cuando tú dices algo De una persona Porque lo que sale De tu boca La vida te va A veces De forma dura A enseñar Para que no lo vuelvas a hacer Tengan mucho cuidado Yo tengo una tía Siempre hablando de mis tías Yo Que Que siempre decía Siempre pasa en la familia Y de todo Y esta tía Era muy criticona Veía a las chicas Hay Y dice Cuántos maridos Tendrá Eso no sé No sé qué Yo me acuerdo claramente Que cuando murió Mi abuelo Chicas Cuando murió mi abuelo Mi mamá Es de Guaraz Y fuimos pues Yo acompañando A mi mamá Y ahí yo me hice amigo Porque mi primo Estudiaba allá Me hice amigo De un chico Y me fue a visitar Que era amigo De mi primo Y nos conversábamos Y un día Mi tía bebé conversando Yo había ido de visita No vivía ahí Estaba con mi mamá Y mi mamá me llama Y yo me despido Y cuando me acerco Mi tía me dice Esto literal Chicas Literal Me dice Ah Ten cuidado Amárrate bien el calzón Así me dijo Les juro Que esas formas No son correctas Tú no puedes hablar Así a una persona Más cuando esa persona Tiene una forma de ser Yo siempre me he cuidado He jugado Como llega hasta Soy muy inocente En muchas cosas Y me he cuidado mucho Por los papás Que he tenido Nunca he querido Avergonzarlos Nunca he querido Que ellos se decepcionen De mí He tratado siempre De llevar su apellido Con que ellos Puedan sentirse Orgullosos de mí Cuando mi tía Me dijo eso Chicas Yo me acuerdo Que la miré Y la miré A mi mamá Mi tía Es una señora Media chiflada Mi mamá Me miró Como diciendo Ya no le digas nada Pero no me gustó O sea No estoy acostumbrada A que me hablen así A mí me dolió Fue una cosa Que me dolió Y aunque yo Chicas No desee el mal No le diga Ah desgraciada No Esas cosas Que tú haces Por eso Tienen que tener cuidado Con lo que dicen Y con lo que hacen Tienen que tener Mucho cuidado Porque cuando tú hablas así Y haces sentir mal Una persona De esa forma Tan Tan fea Puede ser que Lo digas sin querer O no No, no, no Ya te presto Este de acá Este más Pero ese no Toma Este de acá Ten cuidado Anda para allá Mi amor Que acá Mamá está ocupada Entonces A mí me dolió Me dolió mucho Me sentí mal Porque Yo siempre Me he cuidado Tanto de mí De mi persona Mi papá siempre me decía Hijita Cuando tú salgas Con tu plata Nunca aceptes nada A nadie Porque de ahí Quieren cobrarse Mi papá me hablaba Me hablaba El varón es así El varón es así Yo estaba en mi cabeza El varón es así El varón es así El varón es así Cuando yo tuve Mi primer enamoradito Me acuerdo a los 18 años Me enamoraba Me agarró la cintura La cintura Y bajó la mano Al trasero Y me decía Déjate llevar Y yo dentro de mí Sí, como no me voy a dejar llevar Y a mi papá me ha dicho Que no me dejo dejar llevar Dentro de mí Y él decía No, no me toques Y me acuerdo que mi enamoradito Con él estuve siete años Que en verlo Habrá sido dos meses A lo mucho Creo en esos siete años Porque casi ni lo veía Yo siempre tenía presente Lo que mi papá me decía Entonces Yo era mucho De escuchar a mis padres Yo los respetaba Entonces Eso es algo Que no todos los hijos Lo hacen Claro está Pero yo lo hacía Yo era así ¿Cómo serán mis hijas? No sé, chicas Ojalá sean como yo En ese sentido Y me acuerdo que yo decía Eso Entonces yo siempre Me he cuidado Estos dos son igualitos Me he cuidado Y todo Y para que mi tía Me diga así A mí me dolió bastante Chicas Me dolió bastante Pero mi tía Es una persona Muy repitente O sea No era solo conmigo Era con cualquier persona Cualquier hija Así Esa tal por cual Esa seguro le pica Esos términos Que no son buenos Bueno Entonces Eso ustedes tienen que tener Mucho cuidado Suya y Oriana No hagan boya No hagan boya Entonces El ser humano Cuando dice algo Afirma algo Sin que le conste Eso Créeme Que la vida Te hace Vale Ahora Yo digo vida Porque ustedes saben Que yo Católica no soy Yo no creo En las imágenes De De Jesucristo No creo Pues chicas No creo en eso Entonces Yo tengo Otra forma de pensar Una energía primera Eso que ustedes llaman Dios Yo también le digo Dios Pero no No al mismo Dios De repente Que ustedes se dirigen Pero para mí Hay un único Dios Y ese único Dios Es el Dios Que no permite Eso ¿No? ¿Saben qué hay? Eso les digo En cuanto A temas políticos Porque este hombre Habló así Y de forma tan fresca Dijo Ay bueno Este Han pensado Que yo he dicho eso Pero no me refería a eso Y cuando Beto Ordiz Puso el video Clarito decía Él llevaba droga En el En el avión presidencial Yo dije Que desgraciado Si están viendo chicas No yo estoy Able y able Es que no puedo hacer Las dos cosas Hablar y eso ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué pasó? Mi hija viene a facillarme Cada rato Entonces yo no puedo No puedo estar concentrada Chicas Por favor Espero que me tengan paciencia Voy a ir guardando esto Porque mi hija ahorita Viene a llevarse más cosas Para su dinosaurio Discúlpenme Creo que está cuidando Mis cosas Y por eso mi cuarto Está prohibido Para ellas No las dejo entrar Porque Dios mío Ya me han roto perfumes Ya mi amor Ya Y la otra tiene un carácter perrito Esta es así Se incrusta Y ahí queda ¿Cuál quieres mi amor? Este ¿Cuál? Este ¿Esos vasos? Sí Ya Pero lo vuelves todo A su sitio Juliana Porque tú no me vuelves Los juguetes a su sitio Y no te doy nada Así como juegas Escúchame Así como juegas Ordenas ¿Está bien? ¿Está bien? Sí Ya Ya Entonces ¿Qué les estaba diciendo? Ay ¿Qué les estaba diciendo? Que todo en esta vida Da vueltas chicas Y a mi tía Le pasó eso ¿No? Y este señor Habla así tan ligero Y yo digo Algo le va a tener que pasar Yo 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 las personas Que digo Algún día Los tengo que ver Tras la reja Es a Gorriti A San Martín Que sentenció a Fujimori Con una sentencia Que le habían dictado Desde España Antes que el proceso Eso siquiera Estuviera en la mitad Y cuando los juicios Ojo Eran públicos Salían en el Canal 7 Las grabaciones Ahí está Cuando los colegas O los compañeros De los estudiantes Del Grupo Colina Decían que eran terroristas No lo digo yo Están en el expediente Obren los videos Del Canal 7 Y ellos afirman eso Hay un libro De un autor Que Él Recopila todo eso ¿No? Y da los datos Todo Pero bueno Como les digo Hay gente que repite Vendió el Perú Vendió esto Y yo digo Ay señor Ay señor ¿Cómo iban a morir? ¿Qué les irá a pasar? Y lo más triste Como yo siempre digo Lo peor Chicas Lo peor es que no te pase a ti Lo peor es que le pase A los seres que más amas Mi mamá siempre me decía Que a mí me pase No me duele Pero que le pase a mis hijas Duele más Y yo le entiendo Porque cuando mi hija está mal Yo prefiero yo estar mal Yo prefiero yo estar con la tos Yo prefiero Pero no las quiero ver mal Así somos los papás Queremos lo mejor Para nuestros hijos Entonces Tu actúas mal Y en tus hijos A veces se paga Ah Segui Nacho Tiene un anillo en la cola Miren Tiene un anillo en la cola Ya hija Anda para allá juega Así que hermosa Anda tu de Nacho Va a ganar el concurso De belleza de dinosaurios Entonces Mi tía Mi tía fue Una persona así muy ligera Y hay muchas Le digo porque Hay muchas personas Muy 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 ligeras Que sinceramente Dicen cada sandés Y yo les Les pido Infórmense más Traten Traten Por amor de Dios De investigar No den una opinión Sobre algo que no saben Una chica de mi canal Me dijo Pero Mari Opinión es opinión Y uno es libre de opinar No No Tú no eres libre de opinar Porque Tenemos la facultad de hablar O como se podría decir De forma Procast Porque tienes boca No Tú tienes que decir O opinar Uno Porque has pasado Porque lo has vivido Porque has tenido experiencia Porque sabes Porque conoces Porque estás informada Si no No opines ¿Te consta? ¿Has verificado la información? Es un collar Entonces No es que porque Yo Tengo derecho a opinar O opino lo que me parezca No es así Eso es lo que las personas No entienden Pero ya les dije ¿No? Todo en esta vida Se paga chicas Todo en esta vida Eso 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 No quepa en duda Sean de cualquier religión Sean No sé Ateas Musulmanas Lo que sea O como yo Que creen en la energía En el ser superior En la energía primera Que es lo que hablaba Pues Muchos Científicos Antes Entonces chicas Tengan mucho cuidado Por favor No condenen No se condenen ustedes Ni tampoco Condenen a su prole Ellos no merecen No tendrían Por qué pagar Pecados de los demás Y Esto de acá Que es Ya ¿Saben qué? El día ¿Qué día se ha sido esto? Día de semana Porque yo Día de semana Nos éramos cansadas Vemos noticias Con mi esposa De verdad que ya estoy cansada De ver el canal 9 Chicas O ATV Como le llaman Porque solo hay O sea Cada que empieza ATV Es muerte Sicariato Matanza Les juro que ya estoy Hasta traumada Ya Lo peor es que ya están Mis sorpresas Y a veces eso me da miedo O sea Ya Ya no es nada Nada feo Ya es lo común Ah ya ¿Cuántos mataron hoy? ¿A cuántos cogotearon? ¿A cuántos asaltaron? ¿A cuántos extorsionaron? ¿No? Esa es Prácticamente la realidad De nuestro país Y yo digo Qué triste realidad Qué es lo que estamos viviendo Que esas cositas A nosotros Ya no Ni siquiera nos sorprenden Ya nada O sea Es como El pan de cada día Y me da pena ¿No? 15 soles Me da pena Que hayamos llegado A ese nivel Entonces ya no quiero ver El 9 Por esas razones Porque la verdad Es que ya estoy Enfermándome De tanto escuchar De sicariatos Matanzas Extorsiones Ya a veces uno Uno ya se trauma Y que hice un día Con mi esposo Nos pusimos a ver Una película Mi esposo Claro Se pone a roncar Les seré honesta Porque el pobre Está tan cansado Que se queda roncando Yo creo que por la vejez O no sé qué chicas Yo ya ni duermo Parece una lechuz Una lechuz ahí Y mi esposo Como nunca Él siempre pone acción Marvel Eso nos gusta Bueno A él le gusta Y a mí también Me empezó a gustar Mi esposo Puso una película Creo que fue cristiana Se llama La cabaña Se trata de No sé si ustedes Lo han visto Fue en Netflix Creo Si no fue en Netflix Fue en uno de los dos Ya La cabaña Porque mi esposo Es el que lo puso Así que no sé bien Dónde lo puso Se trata de Empieza con la historia De un niño Y que el niño Llega del colegio Y lo ve que le pegan A su mamá Y el niño Me parece que siempre Es violentado Miren Qué bonito Que siempre es violentado Esto costó 20 soles Este es el chupín 20 soles Es un Es una garrita Esta es para animalistas Miren Es una garrita De cuatro dedos A mí me encantan Los perritos Pero No tengo espacio Para tenerlos Por ahora Entonces Me parece Que es una película Cristiana Y el niño Llega Y encuentra Pues que le están Violentando a su mamá Y él como todo Un niño Trata de defenderlo Y el hombre Le pega a su hijo Y así Lo maltrata siempre Y él Pues sufre ¿No? Pasa una señora Una negra Él pasa llorando Y le dice Ven niño Tengo un pie ¿Quieres comer? Le dice Y él Le dice No estoy bien Pero toma Y no te pregunte Come Y ella le dice ¿Qué pasa? Estoy cansado O sea El chiquito Estaba agotado De esa vida Mi amor Mi amor Sube al sillón Hijita O allá Tu tapete Estás en el piso Yuriana Un ratito Chicas Voy a secar Toma mi amor Siéntate acá Yuriana Acá Acá juega Y mira Ahí Siéntate Jugar Es que el piso Está frío Hijita Salga A ver Un ratito Mamá ¿Qué pasa? Suya No te lees Ya No Hija Siéntate tú ahí Yurianita Mi amor Hija Ay No puedo mover Mi amor Vete más allá Vete más allá Mira Siéntate tú acá Los juguetes No A mí no me interesan Los juguetes Me interesan tú Siéntate tú ahí Ajá Muy bien Ahí está Ay Me he parado tirada En el piso Y ya está estornillado Ay Dios mío Es una hora y uno ¿Qué hago? Voy a dar pausa Y vuelvo a hacer otro video Continuar allá ¿Qué hago? Gracias.